¿Dejar de lado el ambiente? ¿Qué ambiente? Si no existe, son todos decadentes. ¿Qué ambiente? Ambiente con olor a escatológico. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué figuras hay? Por favor, mi amor, ¿qué ambiente? Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. ¿Por qué no me deja de lado mi idolatra tipo la difunta Correa, la santa de las tetas? Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí.